Notamos mucho interés en la gente Entonces eso es importantísimo Porque el hockey quizás más que alguna otra disciplina Puede traer a toda la familia Porque eso habla de las categorías que tenemos Te hablo, o sea, viene la mamá que viene a jugar a las mamis Y puede tener dos hijas, una sobrina Y abarcamos todas las edades Notamos mucho interés en la gente Entonces eso es importantísimo Porque el hockey quizás más que alguna otra disciplina Puede traer a toda la familia Porque eso habla de las categorías que tenemos Te hablo, o sea, viene la mamá que viene a jugar a las mamis Y puede tener dos hijas, una sobrina Y abarcamos todas las edades También quería aclararte, Carlos, que esto es importante Porque la gente dice, bueno, el otro día no tiene la cancha ¿Dónde entrenan? Así que estamos entrenando a las canchas del fondo del Coliseo del Grano Pero ingresamos todas por el club Y además, ¿qué es lo lógico? Entrar por el club y que la gente nos vea Y nos pueda venir a ver a dónde estamos